Acaben de identificar ustedes qué tejido es, ya han llevado histología, ¿no? Todavía. O por lo menos ya han llevado histología fulmonar. ¿Están llevando? ¿No? Todavía. ¿Por qué mi celular está cerrado? Respiratorio. Respiratorio. Atención, aparecen un microscopio. Ahí se le hace un problema, respiratorio. Ya, aparecen un microscopio. ¿Celulares también aparecen? Creo que para la próxima vamos a conquistar celulares. No. A la entrada, no hay. Ya. Ya, aparecen un microscopio y atención a la música. Buenos días. La lámina que estamos observando acá, ¿a qué tipo de órgano pertenece? A ver. Respiratorios. Ya, pulmón. Ya, estamos viendo los alveolos. Cuando se juntan los alveolos, ¿qué tenemos? Sacos alveolares. Sacos alveolares. Ya. Y acá, ¿qué ha pasado? Hay una pérdida de paréntema pulmonar, ¿no? Se ha destruido. Se ha licuefactado, ¿no? Este es un ejemplo de necrosis crufactiva. Es un absceso pulmonar. Ya, generalmente, la necrosis, los filtros expresan o son generalmente abscesos, el cual no tiene un aspecto ceroquístico y el contenido es elementos inflamatorios, predominantemente polimorfonucleares, rodeados, ¿no? También por detritus celular, ¿ya? O sea, células muerden. Todo el borde, ¿no? Todo el borde está conformado por detritus celular, ¿ya? Fíjenme en la imagen porque muchas estructuras, especialmente la necrosis caseosa, tiene ese aspecto medio redondeado, ¿no? Pero a diferencia de la necrosis caseosa, el detritus celular o la necrosis central de esta formación ovoide, es homogénea y está rodeado por macrófagos, generalmente. En este caso, la célula diana, la célula principal, ¿no? La vedette, en este caso, es el polimorfo nuclear. En los casos de granulomas, vendría a ser la vedette, los macrófagos, los histiocitos, las células gigantes multinucleadas, ¿ya? Entonces, estamos viendo un ejemplo de necrosis liquefactiva en pulmón, específicamente un absceso pulmonar, ¿ya? ¿Cómo lo describen ustedes en sus exámenes? Entonces, pérdida de parénchima, ¿no? Reemplazado por polimorfo nucleares, células muertas o detritus celular, ¿ya? Rodeado a veces por alveolos con edema, ¿no? ¿No? Esos alveolos están llenos de un material proteináceo. Si es que es un material proteináceo sinófilo, generalmente se puede decir como edema, ¿no? ¿Qué diferencia sería con la neumonía? Si veo polimorfo nuclear, si ustedes, yo les digo, el profesor dice polimorfo nuclear es dentro del pulmón, ¿por qué no es una neumonía? Porque histológicamente, los dos son dirigentes, histológicamente el absceso, ya les dije, destrucción del parénchima y detritus y polimorfo nuclear, ¿cierto? La neumonía es, el alveolo está preservado, pero los polimorfos nucleares están dentro del alveolo. Le doy su tratamiento y se limpia y vuelve a tener su función respiratoria. ¿Está bien? En este caso está lleno de un material proteináceo que vendría a ser edema, alrededor del absceso. ¿Algo más que agregar, doctor? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la cavidad en el parénchima? Están viendo ustedes acá, esta cavidad. ¿Cuál es el mecanismo? Pues tiene que haber un mecanismo bioquímico molecular que produce eso. ¿Por qué, ah? No se olviden que es por la liberación de las células que están afectadas, que están necróticas, de pH ácido de tipo lisosomal, se rompen los lisosomas y van a producir, digamos, la digestión del tejido y en el interior de esa cavidad, ¿qué vamos a encontrar nosotros? ¿Podríamos dejar un poquito más la lámina? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Presencia de litritos y de polimófros nucleares. ¿Qué diferencia hay entre un absceso y un quiste? Pregunta examen. ¿Qué diferencia hay entre un absceso y un quiste? ¿Qué tienen en común? Ambos son cavidades. ¿Pero cuál es la diferencia? En el quiste, como dice su compañero, el interior está tapizado o cubierto como si fuese un papelado por un epitelio. En cambio, en el absceso es una cavidad, pero que no tiene un epitelio de cubierta. La contrapregunta que ustedes debieran hacerme sería la siguiente. ¿Un quiste puede convertirse en un absceso? ¿Sí se rompe el epitelio? A ver, ¿sí? Si pierde su epitelio. Claro. Un quiste puede sobreinfectarse. ¿Y cómo pueden llegar los gérmenes al quiste? Por vía sanguínea o por continuidad, pero principalmente por vía sanguínea. Entonces, destruir epitelio es una cavidad y contiene material de tipo purulento. ¿Alguna cosa más, doctor, que tiene la cavidad? Solamente que hay que tener en cuenta que participan las dos entes, digamos, las celulares. Tanto por parte del parenquima, tanto por parte de los elementos de la inflamación. Ustedes saben que los elementos de la inflamación, los histiocitos, todo ello tienen secreciones. Producen una serie de sustancias químicas y sustancias enzimáticas. Estas sustancias enzimáticas, a la vez que la inflamación, es un elemento de sostén, de defensa y de reparación. También es un elemento que sin querer agrede al organismo. Sin querer, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que la labor principal de la inflamación es una labor de defensa. Se ven casos que en el hospital, donde no se tiene en cuenta eso, ya estamos viendo que para problemas infecciosos, lo primero que se está indicando, y generalmente no es en el hospital, sino en la farmacia, donde hay personas que no tienen conocimiento médico, y lo primero que recetan, entre comillas, porque no están autorizados a recetar, lo primero que están ingresando es el antiinflamatorio. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en los capítulos posteriores van a desarrollar la inflamación, y como esos mecanismos de la inflamación hacen el proceso enzimático de todo el tejido, y con una destrucción, pero eso tiene sus bemoles, están bien, y a la vez hay la parte de la balanza, el bien y el mal. No sé si habrá más. De repente, histológicamente, ¿cómo diferenciarían ustedes un absceso o una formación quística, histológicamente, reciente de una antigua? Histológicamente, en el corte histológico, con el microscopio de luz, y con la coloración de hematocilina y osina. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué verían en la pared? En el absceso antiguo, generalmente, va a ser, como en el caso de los quistes, va a ser rodeado de tejido fibroconjunctivo. Eso no se olviden. Acuérdense que en el caso también de los quistes parasitarios, como en el caso del quiste yatídico, vamos a tener varias membranas, la membrana artificial, que es el tejido fibroconjunctivo, que produce el huésped y que va a rodear al quiste, algo parecido ocurre en el absceso, o el reciente, que nosotros no vamos a tener ese tejido fibroconjunctivo. Eso nos va a dar nosotros una idea de la antigüedad. Bien, entonces, acá en este trío, ustedes tienen, hay un trío que se va a presentar, como les dije en las primeras clases, que de todas maneras, que para todo problema de patología, de enfermedad, por lo menos hay tres factores. Entonces, vamos a tener, ¿qué factores van a intervenir para las reacciones de estos tipos que haya, tanto en el tejido, entonces, vamos a tener en cuenta el huésped, o el huéspedero, el paciente, su capacidad de defensa que tenga, el agente, hay agentes que, por ejemplo, son difíciles de digerir, difíciles de combatir, difíciles de acabar, difíciles de demoler y de secar. Por ejemplo, el micobacterium. Vamos a ver después cómo el micobacterium tiene todos sus elementos de defensa, donde el organismo tiene que hacer otros artificios para poder compensar. Y vamos a ver otros tipos de necrosis producidos por estos tipos, cuando ya son elementos difíciles de digerir, de deglutir, de eliminar. Entonces, está el hospedero, el agente y el ambiente. Esos tres tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Entonces, no vaya a ser que ustedes, sin conocimiento de los procesos de cómo se produce esto, y sin conocimiento de inflamación, porque deberíamos de saber y manejar bastante la inflamación, y no estar como en las botijas que me duele la garganta, antiinflamatorio. Me duele el estómago, antiinflamatorio, y están haciendo bastante daño. No sé si habrá otro alcance, doctor. Ya, bueno, para terminar con esta lámina, vean bien la diferencia, ¿no? Tiene tres partes. Esta es la zona de la necrosis glicofactiva, donde hay destrucción del parénchima, compuesta por polimófos nucleares y detritus. Tenemos una interfase entre la zona normal y la lesión, que vendría a ser el edema, ¿no? Subyacente, alrededor. Así es como lo van a describir, ¿ya? ¿Está bien? Diferencia con otras patologías, esta zona no tiene ningún tipo de contenido los alveolos, ¿ya? No es un quiste, como dijo el doctor, porque no hay un elemento epitelio que está tapizando la cavidad. Es una destrucción de la zona y que ha quedado una zona no cavitada. Ya, ahora vamos a ver la siguiente lámina. Esta es la misma. Ya. Esta, a diferencia de la anterior, Acá veo una lesión, digamos, desde lejos, muy parecida a la que hemos visto anteriormente, ¿cierto? ¿No? Como que veo una conglomeración de elementos inflamatorios haciendo una disposición medio lobular. ¿Está bien? No, hasta ahí se parece. ¿Ya? Pero acá hay una diferencia. Primero, el tejido, el que está afectado, es un ganglio. ¿Ya? Es un tejido ganglionar porque todavía hay restos de los linfocitos periféricos a este nivel, ¿no? A ver, todavía hay restos, ¿no? De linfocitos periféricos a la lesión. Como estas zonas, ¿no? Todavía hay linfocitos. Y hay una cápsula fibrosa y fuera de ellos hay adipocitos, ¿no? Entonces, el tejido en cuestión es un ganglio, primero. Segundo, dentro del ganglio veo estas áreas, ¿no? Oboides, el cual están conformadas, si nos acercamos, a este nivel, la célula primordial que vemos en la pared de este conformación oboide, ven polimorfos nucleares, ven polimorfos nucleares, ¿sí? ¿No? ¿Qué ven ahí? Anteriormente vimos que eran los polimorfos nucleares, estaban primordialmente en el absceso. ¿Acá qué ven acá? Son células de mayor tamaño, ¿ya? Son células del núcleo, con un núcleo más prominente. Y vemos una célula de mucho mayor tamaño que tiene muchos núcleos. Una célula gigante multinucleada. ¿Está bien? Los cistiositos y macrófagos tienen esa afinidad de hacer cincisio. Cincisio significa que pueden fusionarse, ¿ya? Hacer este tipo de células multinucleadas, hay variedad de células multinucleadas, hay de toptón, lagans, ¿no? Tipo cuerpo extraño, o sea, se las puede hacer todas estas que he mencionado, pero cincisio significa que no puedo ver dónde está el límite celular de una con la otra, ¿ya? Ven acá, se han juntado y yo no veo dónde comienza una célula y dónde termina la otra. Entonces, la célula primordial o BDED en este tipo de proceso que estamos viendo es el macrófago, ¿no? El macrófago con las células gigantes multinucleadas. Y hacia el centro tenemos un material eosinófilo, casi homogéneo, con algunos elementos inflamatorios. A diferencia del absceso, el cual estaba lleno de polimófagos nucleares, acá lo que prima es el material, que vendría a ser el casio, ¿no? El casio. Entonces, lo que estamos viendo acá es un granuloma, ¿no? Casioso, ¿ya? En nuestro capítulo que estamos estudiando necrosis, tendría a ser la necrosis casi óseos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora que ya lo hemos visto a menor aumento, vamos a identificar mayor la célula. Mira, a este, incluso a este panorámico, puedo ver estas estructuras, ¿no? ¿Qué son estos de acá? No, este donde estoy llenando, ahí parece una mancha rosada ahí. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es eso? A ver, vamos a aumentar de tamaño. ¿Qué les dije que se llama eso? Es una célula gigante, ¿no? En el caso de la TV, se llamaría, le dije que hay varios tipos de célula gigante. Hay blanca, tontón, tipo cuerpo extraño. ¿Esta cuál sería? Si estamos hablando de necrosis casiosa, sería una célula gigante que tiene un nombre especial. Blanca. Que tiene una característica, la característica esta es que las núcleos se disponen en forma de periférica y de herradura. ¿Ven los núcleos cómo están? Los núcleos están dispuestos más periféricamente, ¿no? Más periféricamente, queriendo formar una C o una herradura. La gran mayoría de estas células multiplicadas va a ser esto de acá. Miren acá. Acá también con tendencia a formarse a la periferia, ¿no? A diferencia de las células por cuerpo extraño, que los núcleos están dispersos por todos lados. Su característica primordial de las células de blanca son periferia y formando en herradura. ¿Ya? Y estas las vamos a encontrar en todo... En todo lo que son los granulomas casiosos. Vamos a tener un mayor aumento al casio. Este es el casio. Lo único que se nota es un material amorfo, homogéneo, eosinófilo. Nada más. Que es básicamente restos celulares. No que sea el que han sido destruidos y se aglomeran centralmente. Alrededor de esto, tenemos... En el borde tenemos acá los histiocitos. Periféricamente el casio. ¿Ven? Todo esto está compuesto por células. Yo no veo acá polimorfos nucleares. Todo está compuesto por macrófagos y una célula gigante hacia la mano derecha, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué no polimorfos? ¿Por qué macrófagos? Lo que pasa es, en este caso peculiar, o cualquier estructura que sea difícil de digerir, digamos, un hilo de una sutura, o me pinché con una astilla, y en este caso la tuberculosis, son difíciles, son elementos que son difíciles de digerir. El cual, por el tiempo de exposición, el cuerpo más bien los trata de aislar. Y en este caso, la célula especial para esto es el macrófago. ¿Ya? ¿Está bien? Doctor, ¿alguna acotación ahí? Recordar que la enfermedad bandera, o la enfermedad principal que tenemos, aparte de los problemas de tipo neoplásicos, en nuestro medio, es la tuberculosis. Entonces, nosotros encontramos, nosotros encontramos una lesión de tipo granulomatosa, porque lo que están viendo, como el doctor les explicó, que es una lesión de tipo granulomatosa, lo que se está observando a nivel de la lámina, ¿cómo se llama? Probablemente, casi en el Perú, el 90-95% es producido por el vacilo tuberculoso, o sea, el vacilo de Cox. Todos ustedes, en algún momento, van a tener que hacer, posteriormente, probablemente, cada uno ya va a escoger una especialidad, pero todos ustedes van a tener que hacer, por ejemplo, cuando van a usar un, su medicina general. Entonces, todos en algún momento, en algún momento, vamos a encontrar pacientes que llegan a la consulta, por, doctor, me ha salido un bultito acá en el cuello. Eso probablemente, puede ser tiroides, puede ser una neoplasia tiroides, etc., pero probablemente, va a ser una adenopatía, o sea, un crecimiento de los anglios, y uno, lo primero que piensa, en dos cosas, acá en el Perú, o ese es un proceso de tipo tuberculoso, o ese es un proceso de tipo neoplásico, que puede ser primario, o puede ser secundario, primario, como los linfomas, estoy hablando de ganglio, y secundario, que ha hecho metástasis, una neoplasia, que puede ser de mama, de estómago, etc. ¿Por qué se llama necrosis caseosa? ¿Ya vieron eso? Todavía no han revisado. Necrosis caseosa se llama, porque, ya les, también les dije, en las primeras clases, que la patología, el diagnóstico se da, por macroscopía, el 50%, y el otro 50%, sin exagerar, es complementado, por el estudio microscópico. Entonces, macroscópicamente, cuando se saca un ganglio, o sea, un ganglio por una adenopatía, para nosotros dar un diagnóstico, por supuesto que ya al paciente, se le ha tomado su placa radiográfica, se le ha hecho la prueba de la tuberculina, etc. Se le toma la biopsia, y uno corta el ganglio, y macroscópicamente, va a salir un material, como requesón, caseoso, entonces, porque parece, vuelvo a repetir, un material blanquecino, como si fuera queso, ¿no? Entonces, es la macroscopía, es lo que le da el nombre, de material caseoso, y su contraparte, o sea, la contraparte microscópica, una vez que uno hace la descripción, y eso lo pone en el petitorio, en el cual nosotros, viene acompañado, en la pieza quirúrgica, que en este caso, es el ganglio, que está crecido, o aumentado de volumen, que en este caso, que en este caso, no es por un hiperplasia, en este caso, es porque el ganglio, ha sufrido necrosis caseosa, y aumenta de volumen, porque ese caso, está haciendo que aumente de volumen, el órgano, o sea, el ganglio, el ganglio linfático, y, microscópicamente, vamos a encontrar, ya la revisión, ustedes saben que el examen, el examen, cuando se les toma, primero uno tiene que hacer, diagnóstico de órgano, si es pulmón, si es hígado, vamos a ver en otro tipo de patología, si es ganglio linfático, ya nos va a orientar, si no tengo un ganglio linfático, porque me está viniendo, por un problema, de una adenopatía, y eso viene acompañado, de la historia clínica, entonces, nosotros probablemente, ya sin ver la lámina, decimos mentalmente, lo que les acabo de mencionar, o esto es una tuberculosis, o es un problema, de tipo neoplásico, puede ser otro tipo, de problema, que se haga, que produzca el aumento, del volumen del ganglio, pero eso es lo que uno, tiene que pensar, y eso es uno, que debe intentar, comprobar, lo que uno está pensando, y como el doctor ha dicho, el material caseoso, de lo que ustedes están viendo, con la coloración, de hematocilina y neocina, la diferencia, de la zona de necrosis, aparte, aquí ustedes no ven, propiamente una cavidad, si no ven ese material, amorfo, en su material amorfo, y osinófilo, escaso de celularidad, no hay presencia, de polimorfos nucleares, van a haber, unas células, que son modificadas, en el caso de la tuberculosis, que son las células epitelioides, ya se verá, cuando se haga la tuberculosis, que son macrófagos, modificados, que son macrófagos modificados, macrófagos, como se están viendo acá, a mayor aumento, y principalmente, la presencia, de estas células grandes, que están viendo ahí, esas manchas de color rosado, como el doctor bien has explicado, que corresponden a las células, de Lanzas, concluyendo, que cosa es un granuloma, entonces, que es un granuloma, ¿cómo definirían granuloma? es un foco de necrosis, porque no solamente granuloma, da tuberculosis, hay enfermedades, de diferente origen, voy a ponerles un ejemplo, la brucelosis, ¿qué es la brucelosis? normalmente, ¿cómo se conoce vulgarmente? fiebre malta, entonces, la brucelosis puede dar, enfermedades de tipo inmunológicas, puede producir, como por ejemplo, la enfermedad de Crohn, enfermedades, de origen neoplásico, como en determinadas, como en determinadas, neoplasias de galio linfático, como es el caso de linfomas, puede haber granulomas, pero el granuloma característico, vuelvo a repetir, y es que va a predominar, en nuestro medio, cuando nosotros vemos, un granuloma, casi, el 95% aquí, en el Perú, es producido por, el vacilo de costo, o sea, por tuberculosis, ¿y cómo corroboraríamos nosotros, que se trata de tuberculosis? yo ya estoy seguro, que esto es tuberculosis, porque estoy viendo, pero ya para yo, certificar 100%, ¿qué coloración hago? ácido resistente, ¿qué se llama? la coloración de sinilse, se hace paralelamente, un corte, en blanco, no con una coloración, con hematozilineosina, se hace una coloración, de sinilse, muy similar, a la que se hace, en el esputo, cuando uno hace, el proti respectivo, y dentro del, dentro del parénquima, del ganglio linfático, dentro de las zonas de necrosis, vamos a encontrar, unos palitos de color, como palillos, de color, este, rojo, bien, y refringentes, que corresponde, al vacilo, tuberculoso. en el proceso, digamos, ¿cómo se forma, la célula gigante, multinucleada, y el granulón? ¿de dónde sale? ¿cómo se forma? como ustedes, han visto, en el absceso, que hemos visto pulmonar, este es un problema agudo, donde van a entrar, en ese problema agudo, van a entrar, los comandos, en este caso, los comandos, los primeros, en presentarse, y hacer la lucha, porque en los dos, es una lucha, es una pelea, es una batalla, es una guerra, por la vida, y la muerte. Entonces, en el primero, van a ver, los comandos, los primeros, en salir frente a una agresión, son los polimorcos nucleares, y que, por efecto de esa lucha, donde están luchando, el microbio, con los elementos, de la inflamación, de protección, se producen, esas explosiones, esas muertes, y esos lugares de combate. Pero después, cuando, el proceso, ya es, como les estaba diciendo, el doctor, de difícil, digestión de difícil, sacarlo, es como cuando ustedes, se meten un vidrio, en el cuerpo, y ese vidrio, no es sacado, vas a hacer, todo un proceso, en los cuales, los elementos, de la inflamación, crónica, van a actuar. Entonces, el elemento, principal acá, es el histiocito, como le dice, el doctor, el histiocito, va consumiendo, digamos, partes, de ese elemento, no digerible, y al, despiértelo por favor, a su compañera, y al, y al momento, de que no, no lo puede digerir, lo va ingresando, el histiocito, hacia, hacia, hacia su cuerpo, hacia su soma, hacia su, hacia su citoplasma. Entonces, ese histiocito, con el tiempo, con la gran carga, que tiene, pierde su capacidad, de movilidad, su capacidad, de taxismo. Entonces, ese histiocito, ¿cómo se llama? Y es muy semejante, a la célula epitelial, se llama, célula epitelio, por eso, si le ponemos, si absceso, es, a, polimorco nuclear, granuloma es, a, células epitelioides. Entonces, esas células epitelioides, todavía, consiguen, todavía, consumir, algo más, así como, cuando nos vamos, en la combi, ya la combi, ya perdió la llanta, se descargó tanto, porque dice, que al punto, hay sitio, sigue cargándose, pero llega un momento, que esas células epitelioides, unen sus membranas, se reúnen, agárranse todas las manos, y secretan, a un depósito, central. Esa secreción, que está botando, todos sus citoplasmas, con una membrana común, de esa forma, se forman, las células gigantes, multinucleadas. Hasta ahora, esa es la teoría, más aceptada. Veremos más adelante, si ustedes encuentran otra. Y como tarea, ustedes tienen la obligación, de revisar su libro, y conseguir el nombre, de 10 enfermedades, 10, que produzcan, este tipo de inflamación, que se llama, la inflamación, de tipo granulomatosa. Busquen, y ponen, 10 enfermedades. Para la próxima, les vamos a tomar examen, y ustedes tienen que estar, con la ametralladora lista, 10 enfermedades de granulomatosa, tal, 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 ¿ya? ¿Listo? Este, viceversa. En todo caso, de tuberculosis, ¿va a haber presencia, de granulomas? Como lo estamos viendo, o no puede haber. Si no puede haber granulomas, como lo estamos viendo acá, el foco de necrosis, la relación de las epiterioides, y la presencia, se va a adelantar. ¿En qué casos no puede haber granulomas? ¿En qué casos no puede haber granulomas? En caso de tuberculosis. En el caso del SIDA. En la etapa final, ustedes saben que esta es, una respuesta de inflamación retardada. en el caso del SIDA, en el caso del SIDA, en la etapa final, cuando el paciente ya está en la etapa SIDA, propiamente, el organismo no tiene capacidad de hacer granulomas. Entonces, las zonas donde hay necrosis, las zonas donde están repletas de vacilos, las vamos a encontrar infiltradas de macrófagos. Yo me llevo acá, en el Departamento de Patología, el Hospital Oiza, porque el motivo de estas reuniones, no solamente es que vean su lámina, sino que lo discutamos, y que uno, sus experiencias personales, las pueda volcar a ustedes, para cuando ustedes salgan a hacer, su ejercicio profesional, puedan utilizar, esas experiencias que uno tiene. Bueno, el asunto es que un paciente había llegado de Estados Unidos, les estoy hablando del año 83, 84. ¿Cuándo empezó la epidemia SIDA en el mundo? Aproximadamente. La primera de los años de la década del 80. Y ese era un homosexual, que había llegado acá, y llegó al hospital, y no había dicho que de allá le habían detectado SIDA, y tenía un problema de diarreas permanentes. Entonces, le tomaron una biopsia de intestino. Entonces, cuando me llegó la biopsia de intestino, por esas capsulitas que se tragan, y que le toman una muestra de, de la mucosa, de la mucosa intestinal, o la mucosa gástrica, yo encontré la mucosa, y por debajo de la mucosa, un mar de histiocitos. ¿Saben lo que es el histiocito? Porque primero tenemos que recordar qué cosa es el histiocito. ¿Qué otro nombre tiene el histiocito? Macrófago, pues. Y en sangre periférica, ¿cómo se llama? Monocito, pues. Ah, eso no se olviden, eso es muy importante. Como el doctor David dice, ¿no? Tenemos que hablar el mismo idioma, porque si estamos hablando idiomas diferentes, nadie lo va a poder entender. Entonces, yo lo que encontré, y era primer caso, que se presentaba acá en Lima, y para mí era un rompecabezas. Yo pensé personalmente que se trataba...